TIC TAC de María Isabel en Semana A las 7 y 44 minutos de la mañana suena el primer TIC TAC de hoy lunes 13 de diciembre en semana y suena por los lados del salario mínimo, pues muy interesante pero no exenta de críticas ha resultado la propuesta que es en realidad un brinco hacia adelante que hizo el presidente Iván Duque en un hecho bastante inusual en la temporada de negociación del salario mínimo una propuesta muy ambiciosa, consistente en que la cifra de su aumento sea de doble dígito un millón de pesos, lo cual coloca el aumento propuesto por el gobierno en el 10.7% no es usual una intervención del gobierno semejante porque su papel en esas negociaciones es más de árbitro en múltiples oportunidades ante la falta de acuerdo ha tenido que intervenir fijando el mínimo a la fuerza por encima de un fallido acuerdo entre empresarios y trabajadores argumentos del gobierno para esta movida, pues la recuperación de la economía que promete el mayor crecimiento de este siglo pero entre empresarios y gremios económicos hay controversia el principal motivo es que no consideran prudente que el gobierno salga adelante con una propuesta tan osada en pleno proceso de negociación entre gremios y trabajadores en el seno de la comisión de concertación de políticas laborales y salariales varios son los temores, por un lado una inflación por encima del 5% les preocupa también que sea recibida por los trabajadores esta propuesta no como un piso sino como un techo, es decir, que se vuelva el punto de partida y no de llegada para presionar un alza adicional no le gustó la movida presidencial con argumentos en favor de la protección de las MIPINES a COPI y tampoco a NIF, que es partidario de un alza de hasta 7.5% alega el gremio que sería perjudicial para los informales porque les complica conseguir trabajo formal muchas empresas apenas comienzan a recuperarse y serán pocas de ellas las que tendrán que o no serán pocas, mejor dicho, las que tendrán que reconsiderar el número de personal que contrate a la ANDI le gusta el mínimo de un millón pero poniéndole ojo a los indicadores como la inflación y la informalidad también le gusta a Confecámaras y a Fenalco con condiciones, eso sí, para que los comerciantes contemplen este esfuerzo la CUT está desconfiada esperando la movida de los empresarios en el fondo, la propuesta presidencial hace muy difícil que la negociación produzca un acuerdo por debajo del millón eso como que ya quedó fijado es una cifra icónica y si el árbitro de la discusión se pronuncia pues es imposible que lo que siga sea inferior a lo propuesto el gobierno ya decidió y en el mejor de los acuerdos entre trabajadores y empresarios no hay posibilidad de que lo finalmente acordado baje ya del 10.7% un saludo una guitarra y otra en el fin entonces con un saludo Gracias por ver el video.